¿Y de verdad tú sabes inglés? Pues claro que yes Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Confía, confía ¡Saludos mi gente! Hi my gentleman Así se dice gente Pues claro, gente, gentleman Tenemos una cita Tonight a CD El 17 de junio Así se dice junio Junio, junio Llega al Bronx, New York Coming to Bronx, Nueva York El boricua es otra cosa El boricua es otra cosa El stand-up comedy Más boricua y divertido de todos La comedia parado Más funny en the world ¿Qué es eso de la comedia parado? Pues tú dijiste stand-up comedy Pues yo traduzco Ah, porque yo lo dije en inglés Exacto, yo traduzco Stand-up comedy ¿Qué es eso de la comedia parado? 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 ¿Qué es eso de la comedia parada? 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 ¡Gracias!